Este es Halloween Este es Halloween Este es Halloween Este es Halloween 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 Hey muy buenos a todos yo soy Maui Ah que munición o que Prefiero un arma nueva así que No espera No esta no entonces Que le he echado a mi arma Que le he echado a mi arma En fin, de vuelta Ah, no, aquí está Ahora Bien, pues nada Estamos otra vez en el último capítulo, creo De la campaña El diluvio Y como vemos, sí está diluviando Eso queríamos Pues nada, Mau Pues eso queríamos Pues eso, pues eso Pues eso, venga Uno pa' uno O de dos O tres en tres Y esperemos No morir Eh ¿Me estás comentando, loco? ¿Dónde vas, negro? ¿No se trata de no hacer tanto escándalo? Para que Para que la gente no nos descubra Y como dije No hay que hacer tanto escándalo Esfera bronza ¡Oh! Esfera bronza En fin Bien, nos vamos a llevar esto Vamos a preocupar Llevárnoslo Si nos dejan Que ahora está Ok, nada Supongo que Como cada último nivel Tendremos que aguantar un poco Mientras llegan A rescatarnos Supongo Así que Con cuidado ¿Vas a tratar de salir Lo más ilusos posible? Y hacer casumiso A lo que estamos escuchando Bien, nos vamos Eh No será mal, eh Bueno, no Mi katana Mi katana ¡No! Eh Dios Protegiré al aldajo A par Y ahora Como subimos ¡Holy shit! Madre mía Se ha tardado en morirse Ok Quiero llevarme esto Por si las dudas Así que Era por acá Ok Era por acá Por la resbaladilla Y tal Vamos por allá En teoría Estamos cerca Pero no sé Que tan cerca Ok Esto está por aquí Esto no se va por aquí Hmm Interesante Eh ¿Qué hace? Negro Ah Que tenemos que llegar A esto No me digas Estas cosas ¿En serio? ¿En serio? ¿Riliniga? Como que Hace un poco corto ¿No? Pues nada ¡Holy shit! Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Darle a like Hace un poco corto Pero bueno Nos vemos en el siguiente Yo soy Mau Y eso Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!